No vale la pena vivir con la tristeza No vale la pena derramar algunas lágrimas No vale la pena sufrir por un amor perdido No vale la pena morir de amor por quien no te ha querido No vale la pena vivir con la tristeza No vale la pena derramar algunas lágrimas No vale la pena sufrir por un amor perdido No vale la pena morir de amor por quien no te ha querido Saque el dolor de tu pecho también los malos momentos Dale sabor a tu vida que la esperanza reviva Saque el dolor de tu pecho también los malos momentos Dale sabor a tu vida que la esperanza reviva en un bonito amor No vale la pena No vale la pena vivir con sufrimientos No vale la pena No vale la pena Amar sin ser amado Besar sin ser besado No vale la pena No vale la pena No vale la pena Vivir con sufrimientos No vale la pena No vale la pena Amar sin ser amado Besar sin ser besado No vale la pena No vale la pena No vale la pena Vivir con la tristeza No vale la pena Derramar algunas lágrimas No vale la pena Sufrir por un amor perdido No vale la pena Morir de amor Por quien no te ha querido No vale la pena Vivir con la tristeza No vale la pena Derramar algunas lágrimas No vale la pena Sufrir por un amor perdido No vale la pena Morir de amor Por quien no te ha querido Saca el dolor de tu pecho También los malos momentos Dale sabor a tu vida Que la esperanza reviva Saca el dolor de tu pecho También los malos momentos Dale sabor a tu vida Que la esperanza reviva En un bonito amor No vale la pena No vale la pena No vale la pena Vivir con sufrimientos No vale la pena No vale la pena Amar sin ser amado Besar sin ser besado No vale la pena No vale la pena No vale la pena Vivir con sufrimientos No vale la pena No vale la pena Amar sin ser amado Besar sin ser besado No vale la pena Amar sin ser amado 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 Gracias.